Antonella, por favor. Raúl, Mauricio, sí, muy contenta acá porque una de las cosas lindas que tiene el Dakar es poder conocer cada suelo, en este caso de Argentina. Y bueno, estuvimos en Santiago del Estero, en las Termas de Río Hondo. Les presento esta nota que estuvo muy linda para ustedes. Acá estamos en Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, en el puesto de Telvina de Sandía. Y no solo tiene sandía, tiene de todo. Bueno, decime, ¿qué tienen las sandías del puesto de Telvina? Porque quiero que la gente venga acá a comprar las sandías. Porque son mejor calidad y, o sea, lo que vendemos se puede comer y son ricos. Son dulces. Claro. Bueno, yo, o sea, digamos, para decir son dulces, son dulces, en teoría debería, digamos, probar. Les voy a hacer las pruebas de la sandía. Así le meto el mordisco. Mirá, el fanático, el Fer, el cámara de la sandía. No. Cargame. Traeme un camioncito. Un camioncito, me llevo unas seis, unas siete, unas ocho. Gracias, Telvina, un besote. ¡Bravo! Chao. Acá vivimos la experiencia de Dakar a puro terma de Río Hondo con la gente que está a pleno. ¿Cómo dice la gente a ver el grito santiagueño? ¡Bien! Bueno, a ver, le vamos a hacer unas preguntas. Cuéntame, ¿cómo vive el Dakar en la santiagueña? Acá en la santiagueña, de 10. Para nosotros, desde el mes de que ya nos supimos que iba a venir, que estamos ovacionando este momento. A ver esta bombonaza, dámosle una vuelta hermosa, total. ¡Oh, diosa del mundo! Enseñame ya mismo un pasito de chocarera, un movimiento. ¿Zarandean? Zarandean. Hacemos. Uno, dos. Chicas, quiero que las chicas santiagueñas se me vengan de este lado y me zarandeen conmigo. A ver, las chicas santiagueñas. El baile ha comenzado allá por Santiago del Estero. Te tumba en toda la selva, el repicarle un bando le muero. ¡Un aplauso increíble! ¡Diosa mundial! ¡Me encantó! Gracias. Muchas gracias. Y quiero ese grito. Argentina Dakar, de Santiago del Estero, Termas de Riondo. ¡Bien!